Bueno, chicos, no se olvidará, por favor, sí, en este caso, seguir revisando nuestra plataforma. A su vez, si todavía tenemos documentos pendientes, no se olvidará, por favor, en este caso, de ir a presentarlos en la institución, ¿no? Que es lo más importante, ¿sí? No nos olvidemos también, ¿sí? Si estamos atrasados en las pensiones, tratemos de igualarnos, ¿no? Sí, no se olvidará, por favor, también, en este caso, de revisar el contenido, revisar los temas que nosotros vamos a trabajar, porque después van a tener una pequeña elección, así que para que ustedes directamente estén preparados, ¿no? Bien, la anterior semana nosotros estábamos trabajando sobre la actividad de las cruzadas en general, ¿no? Como ustedes recuerdan, las cruzadas prácticamente eran enfrentamientos, ¿sí? Que de los cristianos, en el caso de los cruzados, que eran su representación contra otras religiones, ¿no? Aquí podemos hablar, ¿no? Aquí podemos hablar, en este caso, de religiones, que prácticamente no tenían, pues, la misma visión ideológica que prácticamente mencionaban los cruzados en general, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente eran luchas por recuperar el territorio que se conoce como Tierra Santa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fueron enfrentamientos sumamente difíciles, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito cómo eran los soldados cruzados, o en qué características tenían ellos. Tenían una cruz, una cruz en los uniformes, de ellos y de los caballos y de los escudos. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente se los diferenciaba directamente por la cruz, que en este caso comportaban tanto en sus armas, tanto en su vestimenta en general, ¿no? Que prácticamente era una situación sumamente complicada, ya que en algunos casos participaban los que son soldados, participaban los que son prisioneros de guerra, que prácticamente querían obtener lo que es una libertad. Y además de ello, prácticamente los religiosos, como los sacerdotes, prácticamente les ofrecían lo que es un pase directo, pues, al cielo, ¿no? Aquí se conoce como la venta de sacramentos, en donde prácticamente ofrecían lo que es el cielo, en el caso de los sacerdotes, con la finalidad de que existieran más soldados, que dieran lo que es una participación más directa en estos enfrentamientos, ¿no? Entonces, era una situación sumamente difícil, ya que prácticamente los soldados cruzados, eventualmente, una, luchaban directamente en contra de religiones paganas, y además de ello, los enfrentamientos más difíciles que contaron prácticamente fueron con los islámicos en general, ¿no? Pero, prácticamente, les daban lo que es una potestad, ¿sí? Por decirlo así, una vez que triunfaban, una vez que directamente ganaban, les daban lo que es una libertad, ¿no? En este caso, pues, prácticamente, les daban un pase, les daban, en este caso, lo que se conoce como propiedades, como riqueza, por haber participado en estos enfrentamientos, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. Parece que nuestro team está sin señal. Regálenme un segundito, por favor. Bien, entonces, en este caso, nosotros podemos detallar, ¿sí? Que de esa manera se diferenciaba a los soldados cruzados, ¿no? Ahora, como ustedes saben, los soldados cruzados lograron tener lo que es un enfrentamiento sumamente difícil con los islámicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la religión cristiana, ¿cuál es el representante o el personaje que inició esta religión? Jesús. ¿Quién fue ese personaje? Jesús. Jesús, muy bien, excelente. Dentro del islám, ¿cuál es el máximo representante o con el personaje que inició esa religión? Alá. Casi, casi, pero no, ese es su dios, muy bien. ¿Quién será el personaje? ¿Mahoma? Mahoma, excelente. Muy bien, Mahoma, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de los islámicos, ellos no practican la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La adoración a imágenes. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Imágenes en general, ¿no? Ellos, obviamente, pues, mantienen lo que son cosmovisiones religiosas diferentes, en este caso, al cristianismo como tal, ¿no? Mientras que ellos establecieron de que Jesús no era, pues, el Mesías. ¿Qué significa el término Mesías? Significa enviado, enviado por Dios. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, establecieron que Jesús era el Mesías, era un profeta más, ¿sí? Entonces, por ende, ellos no consideraban, pues, a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Y, obviamente, pues, como ustedes saben, se dieron esta serie de enfrentamientos, ¿no? Por recuperar Tierra Santa, es decir, el sitio en donde prácticamente vivió, creció y, pues, murió Jesús, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, Jesús, ¿a qué edad empezó su predicación? ¿Qué edad empezó? A los 30 años. Jesús, a los 30 años de la predicación, ¿será? Parece que cuando tenía 3 o 4 años, porque ya se involucraba entre los sabios. Pero no recuerdo la edad, pero de bebé. Ya, muy bien, dentro de su niñez en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos palpar, ¿no? Que prácticamente Jesús, ¿sí? Según la Biblia, se establece que desde muy niño empezó, pues, su predicación, ¿no? Además de ello, prácticamente realizó lo que son milagros con el pasar del tiempo, y algunos prácticamente están destacados en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de milagros hizo Jesús? ¿Cómo sanarle los ojos a un ciego? Ya, muy bien, excelente, ¿sí? Bien, me regalan un segundito, chicos, ya nos conectamos de acá, por favor. ¿Se escuchan ahí, chicos? ¿Se escuchan ahí, chicos? Sí. Excelente. Se lo escuchan bajito. Tienen que apagar. Excelente, ahí tal vez. Creo que le tienen que apagar el otro dispositivo porque hay un sonido. Ahí tal vez se escucha el sonido, chicos, ¿me confirman? Ya no. Ya no, excelente, muy bien. Entonces, prácticamente se establecen algunos milagros que realizó Jesús, ¿no? El devolver la vista, el convertir lo que es el agua en vino, ¿sí? Y, pues, uno de los milagros que más trascendió directamente por la Biblia fue la resurrección de los muertos, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el personaje a que Jesús, pues, resucitó? No. Lázaro. Excelente, muy bien, Lázaro, ¿no? Dentro de los cuales, pues, tenemos algunos milagros que realizó Jesús, ¿no? ¿Me confirman, chicos? La clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, prácticamente, ¿no? Fueron estos enfrentamientos. El día de hoy vamos a revisar la Inquisición, o mejor conocido como el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Que prácticamente fue un departamento administrativo creado por la Iglesia con la finalidad de purificar, sí, en base a sometimientos, en base a maltratos, en base a torturas, la purificación supuestamente del alma, ¿no? La Inquisición fue un departamento que creó, pues, una serie de herramientas de tortura y que supuestamente castigaba, en este caso, a las personas que tenían algún contacto con el ser maligno, ¿no? En base a su religión. Entonces, la Inquisición prácticamente llegó a castigar a un sinnúmero de personas. Llegó a torturarlas de las peores maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, digamos, prácticamente la Inquisición, ¿sí?, era un departamento en donde catalogaban a aquellas personas que prácticamente no estaban con esta religión, es decir, no estaban con la Iglesia, y empezaban a crear lo que son juicios y, finalmente, dictaminar lo que son castigos, ¿no? Aquí, obviamente, en algunos casos excepcionales, la Iglesia daba lo que es una normativa, por decirlo así, para aquella persona que tal vez mencionaba algún acto que no hacía la presencia de Dios, eventualmente les pedían, en este caso, que se retracten, ¿no? Ahora, aquellas personas que obviamente no tuvieron esa potestad, realmente sufrieron las torturas más terribles de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos abajo se le conoce como en la tortura de la rueda, miren, por ejemplo, amarraban las manos y el verdugo empezaba, pues, a girar. Entonces, era una situación sumamente difícil. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Clara Josefina, por favor. Sí. ¿Qué fue la Inquisición? Santa Inquisición o Simple Inquisición se llama una serie de instrucciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detección, persecución y castigo de la herejía en los posibles facetas. Dicha persecución era llevada a cabo por los inquisidores, agentes eclesiásticos, con la potestad de someter a juicio a la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales y punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a tortura física para obtener confección de brujería, hechicería, herejía o sodomía. Y a castigos ejemplos ejemplarizantes que iban desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicio a animales bajo la lógica de que albergaban entidades demoníacas, así como a sancionar y destruir libros y perseguir a sus autores. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, el Tribunal de la Santa Inquisición prácticamente no fueron instituciones creadas por la Iglesia Católica con la finalidad de castigar las herejías. Es decir, aquellas personas que estaban en contra de esta religión y, además de ello, empezó también a perseguir por parte de los inquisidores, agentes eclesiásticos, que sometían a juicios de fe a los ciudadanos en general. Aquí también, en este caso, podemos establecer que existieron diferentes formas de tortura, hablando de la tortura física, supuestamente para obtener confesiones de brujería, hechicería o herejía en general. Y prácticamente realizaban lo que son castigos sumamente terribles, sumamente horribles, que iban directamente desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. E, inclusive, se llegó a someter lo que es a juicio a algunos animales, porque obviamente pensaban que albergaban entidades demonianas, ¿no? Sí, perseguían lo que son autores también que mencionaban libros en donde no estaba la presencia de Dios, o quitaban lo que es la opinión de Dios, o no se acercaban a la religión que ellos prácticamente comentaban, y eventualmente, pues, quemaban, perseguían a los autores en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí también podemos establecer prácticamente, sí, que aquella época las personas que más sufrieron, sí, por estos castigos, fueron las mujeres en general, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente para aquella época las mujeres empezaron a curar a las personas con medicina natural, es decir, con medicina de la naturaleza. Y, en este caso, los eclesiásticos, cuando observaron este tipo de situaciones y no observaban la presencia de Dios, empezaron a catalogarlas como brujas en general, ¿no? Y, por ende, el castigo que ellas recibían, supuestamente, por tener algún pacto con el diablo, eventualmente ellas fueron quemadas y torturadas en general, ¿no? Entonces, obviamente, porque en ese momento se empezaron a curar a las personas con plantas, con medicina natural, ¿no? Y eso para los eclesiásticos eventualmente consideraban que no tenía participación divina, ¿no? Porque cuando una persona iba a fallecer, solamente se acercaba el eclesiástico, daba oraciones y listo. Si vivía el otro día, obviamente, pues, mencionaban que era la voluntad de Dios, y si no, pues, en este caso, tranquilamente empezaban con los ritos funerarios, ¿no? Aquí directamente la mujer empezó a curar a las personas y, obviamente, pues, fueron catalogadas como brujas, ¿no? Las quemaron, las torturaron de las peores maneras, ¿no? Aquí también es famoso porque, aquí también es una etapa famosa porque prácticamente empiezan a considerar a los animales como entidades demoniacas, ¿no? Una de las especies de los animales que más fueron sacrificados de aquel entonces fue un animal que nosotros tenemos en casa. ¿Cuál será? ¿El gato? Sí, el gato en general, ¿no? Sí, prácticamente consideraban que ese animal albergaba lo que es entidades demoniacas y, por ende, también fue perseguido y fue asesinado en algunos casos. Entonces, en aquella época prácticamente del Tribunal de la Santa Inquisición eran sumamente estrictos, ¿sí?, con su religión en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en las imágenes de abajo tenemos lo que es un juicio, aquí tenemos lo que es a una persona siendo torturada, prácticamente está siendo quemada y, miren, tenemos justamente en sus manos la imagen de la cruz en general, ¿no? Aquí tenemos a una persona que de igual manera está sufriendo un castigo y está en una posición inversa, ¿no? Esto es algo similar al castigo que prácticamente realizaban los romanos. Por ejemplo, en este caso se le llama el martirio de Roma. Por ejemplo, no sé si alguna vez hemos visto alguna película de terror y cuando supuestamente se acerca alguna entidad, si algún es el maligno, la cruz se invierte, la hemos visto tal vez. Sí. Excelente. A esa forma, una cruz invertida se le conoce como el martirio romano. Entonces, era una forma de crucificar prácticamente a los prisioneros, ¿sí?, de una manera sumamente difícil. Entonces, miren, aquí podemos detallar algunas características propias y algunas torturas que prácticamente realizó el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Bueno, me ayuda, por favor, en el origen, la señorita o el señor, me ayuda, por favor, el señor Brian Alexander, por favor. El origen. El origen. Buenos días, Lizen. Buenos días. El origen es la Inquisición encarnada en el espíritu de las naciones europeas, luego del ascenso del cristianismo, que empezó a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así que se crea la Santa Inquisición en 1180. Perdón. Un momento específico como el Reino Aragón en 1249, sentado así las bases para su luego al célebre la Inquisición Española. Una de las más grandes crueles de la historia también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias americanas. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, prácticamente el origen, sí, del Tribunal de la Santa Inquisición se dio, pues, en 1184 en Languedoc, en el sur de Francia en general. La Inquisición, de igual manera, pues, encarna las actividades religiosas de las naciones europeas cuando el cristianismo, obviamente, pues, se fortaleció. Así, prácticamente, en Francia se crea con la finalidad de compartir la herejía, especialmente a los cátaros y a los alpijinenses, que prácticamente eran personas que no estaban, sí, con esta religión, no estaban apoyando sus normativas religiosas y, por ende, pues, crearon esta institución con la finalidad de erradicarlos, con la finalidad, en este caso, de disiparlos, ¿no? Y aquellos grupos o aquellas tradiciones que estaban en contra, sí, del canon religioso, ¿no? Aquí también podemos establecer que en el Reino de Aragón, sí, en 1249 se establecieron lo que son las bases para crear lo que es la Santa Inquisición Española, ¿no? Que prácticamente, dicha por algunos autores, establece que fue una de las más crueles de la historia, ¿no? Aquí también podemos establecer que, inclusive, llegaron, pues, a las colonias de América, ¿no? Recuerden que prácticamente, sí, esta creación de estas instituciones prácticamente tomaron lo que es un desarrollo sumamente grande, ya que el cristianismo, obviamente, ascendió, ¿no? Es decir, que la mayoría de los países europeos mantenían una religión sumamente compacta y, por ende, pues, crearon de una u otra manera, en este caso, el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Con la finalidad de castigar a aquellas personas que no estaban apoyando o que no tenían lo que es una fe muy fuerte por la religión, ¿sí? Y, más que todo, en este caso, la Iglesia contaba con bastante poder en estos territorios, ¿no? Por ejemplo, acá, en las imágenes de acá abajo, podemos observar, miren, sí, del lado izquierdo, el verdugo, sí, era la persona que, obviamente, realizaba el castigo, miren. Amarraban las manos, el castigo de la rueda, ¿no? Amarraban las manos, sus pies, y el verdugo empezaba a girar, ¿sí? Y, como ustedes saben, a medida que se hacía más presión, ¿sí?, las extremidades justamente sufrían lo que son quebrantos, se rompían y, obviamente, pues, torturaban a las personas. Miren, siempre en presencia de los sacerdotes, de los frayes, de los monaguillos, que hacían como jueces y verdugos. Entonces, ellos creían que, supuestamente, torturando físicamente a las personas, ¿sí?, iban directamente a purificar el alma, ¿sí? Entonces, independientemente si la persona tenía la culpa, no tenía la culpa, ellos lo torturaban hasta que escucharan la confesión que ellos querían, ¿no? Y, a medida, pues, que el dolor iba pasando, las personas, siendo o no siendo culpables, lo tenían que realizar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos observar cómo quemaban a las personas. Entonces, miren, eran situaciones sumamente terribles, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor. La Inquisición en la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Inquisición Episcopal, fundada en el siglo XII, en el sur de Francia. Mediante la Bula Ad Aboledam, del Papa Lucio III, en ella se les daba a los obispos el deber de extirpar la herejía, actuando como jueces y verdugos en sus diócesis, pero funcionó de manera irregular y esporádica. Por esta razón se crea en 1231 la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, mediante la Bula Ex Comunicamus del Papa Gregorio IX. En esta nueva aparición, la organización dependería directamente del sumo pontícipe y no de los obispos locales y recaería en las órdenes medicantes, especialmente en los domínicos. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí directamente, hablando del siglo XII en general, se crea, pues, la primera Inquisición Episcopal, ¿no? Aquí directamente dictaminada por el Papa Lucio III, donde crea lo que son las bulas, son normativas dentro de la Iglesia, ¿no? La Bula, como la Bula Abdomenal, ¿sí? Que prácticamente permitía y daba la potestad a que los obispos puedan extirpar las herejías, ¿no? Actuando como jueces y verdugos, ¿sí? Aquí también podemos establecer que en 1231 se crea la Inquisición Pontífica o Inquisición Papal, mediante la Bula Ex Comunicamus del Papa Gregorio IX, ¿no? Aquí también dictaminaban, ¿no?, que la organización, que la persecución, ¿sí?, prácticamente dependía del sumo pontífice, ¿no?, y no de los obispos locales. Aquí directamente establecía lo que son los parámetros de tortura, ¿sí?, el sumo pontífice, y no recaía dentro de los obispos locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien era acusado, pasaban directamente lo que es a un juicio, pero los obispos no tenían la potestad, ¿sí?, en este caso de dar un dictamen, en este caso estableciendo si una persona era culpable o no. Y de serlo así, prácticamente el sumo pontífice era el encargado de dictaminar lo que son las formas de tortura, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en cómo prácticamente realizaban estas torturas, ¿no? Ahora, la Inquisición, ¿sí?, en los años de 1252. Me ayuda, por favor, la señorita Fanny Sosana, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ya. La Inquisición en la Edad Media. Posteriormente, en 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos de la Inquisición mediante su bula a de Tirpanda. Esto dio origen a toda una variedad de penas aplicables, entre las que estaban la pena de muerte para los herejes que no abjuraban de sus falsos credos. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien, diez. Ahora, si bien es cierto, nosotros aquí también podemos establecer, ¿no?, que en 1252, ¿sí?, por el Papa Inocencio IV, se dio paso a utilizar lo que es la tortura, ¿no?, para obtener la confesión de los reos de la Inquisición, ¿sí?, mediante la bula extirpante. Entonces, era una bula en la cual permitía, ¿sí?, torturar a todas las personas con la finalidad de que ellos confiesen sus pecados, ¿no? Aquí directamente podían variar lo que son las formas de tortura y, además de ello, prácticamente la pena de muerte para los herejes, ¿sí?, prácticamente eran normativas creadas, ¿no? Es decir, aquella persona que practicaba alguna religión diferente, aquella persona, en este caso, que no compartía los mismos pensamientos religiosos, eventualmente, pues, lo enjuiciaban y procedían directamente a establecer la bula extirpante, ¿no?, en la cual prácticamente, ¿sí?, sacaban las confesiones mediante la tortura. Entonces, prácticamente, a esas formas de tortura, eventualmente, ellos consideraban que eran muy buenos, ya que purificaban el alma para que, obviamente, alcancen a llegar al cielo, ¿sí? Entonces, eran formas y pensamientos sumamente difíciles. Ahora, vamos a determinar cómo fue la llegada de la Inquisición española o cómo se fortaleció, ¿no? No, me ayuda, por favor, la señorita o el señor, me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Maribel, por favor, ¿estamos ahí? Yesenia Maribel, ¿tú avanta? Sí, Lissan, buenos días. Buenos días, por favor. La Inquisición española, aunque ya había aparecido en el Reino de Aragón, la Inquisición fue instaurada formalmente en el Reino de Castilla, en 1478. La Burla Exiting, Sincerai Devotings del Papa Sixto, no me sé el ciclo. Burla Exiting del Sixto Cuarto. Ya, del Sixto Cuarto, para combatir las influencias de los judíos conversos de la Sevilla de la época, a diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas, pronto extendió su demonio a otros territorios. A su dominio a otros territorios e incluso a las colonias americanas. Así terminó convirtiéndose en una herramienta del poder real como una suerte de organismo policial interestatal común a todos los territorios españoles. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren, aquí podemos establecer que en la Inquisición como tal, sí, fue instaurada prácticamente los rayos de 1478 por la Burla, sí, exigirse Sincerate Devotings del Papa Cuarto en general, el Papa Sixto Cuarto, ¿no? Aquí también para establecer lo que es un cambio, sí, radical de los judíos conversos en la Sevilla de aquella época, ¿no? Entonces, crearon el Tribunal de la Santa Inquisición justamente para que los judíos conversos eventualmente se trasladaran a esta nueva religión, ¿no? Y de no hacerlo, obviamente, pues, tendrían que sufrir los peores castigos, ¿no? Aquí también prácticamente se establece que en la monarquía de España promovieron lo que son las formas de tortura y además de ello también lograron establecerse en las colonias americanas, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la mayoría de los conquistadores españoles que llegaron al continente americano, sí, colocaron e implantaron lo que son las técnicas o las formas de tortura impuesta por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? El mismo Atahualpa, cuando Pizarro lo capturó, pidió lo que son tres, cuatro cuartos llenos de oro, una vez que lo consiguió, pues, lo bautizó y lo asesinó, ¿sí? Entonces, en base a las torturas, sí, del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar algunas de las imágenes de cómo torturaban, sí, bueno, aquí tenemos la rueda, aquí tenemos, ¿sí?, una forma de torturar sumamente difícil, ¿no?, utilizando la sierra. Miren, por ejemplo, acá, corregaban a las personas de manera invertida, ¿sí?, y aquí justamente colocaban una sierra y lo pasaban. Entonces, ya se imaginarán, obviamente, de que cuando termine de pasar la sierra por todo el cuerpo, sí, eventualmente se dividía en dos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, aquellas mujeres que eran consideradas brujas prácticamente les ahorcaban, ¿sí? Entonces, netamente, pues, una situación muy difícil, ¿sí?, que tuvieron que lidiar a aquellas personas que tenían otro tipo de religión, ¿no? Ahora, la Inquisición en América. Me ayuda, por favor, la señorita Mayerlin Adriana. ¿Estamos ahí? Mayerlin Adriana Páez. ¿No? Sin nota, muy bien. José Luis Cañar, por favor, ¿estamos ahí? No, sin nota, de igual manera. Señor Sergio Rolando, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Ya. La Inquisición en América. Se sabe de tribunales de Inquisición en las capitales virreinales o ciudades importantes de América, hispana. En la época colonial, como en México, Lima y Cartagena de Indias. En el caso mexicano, la Inquisición llegó junto con los conquistadores españoles, por lo que sus primeras ordenanzas fueron encontrar pobladores nativos, como los habitantes de Tenoztlán o el Calzolín, del pueblo de los Tarascos. Luego de la instauración del orden colonial, se creó un tribunal de santo oficio. Su autoridad estaba en manos de uno o varios inquisidores españoles, quienes contaban con un cuerpo de consultores del santo oficio. Una suerte de consejo de personas doctas para debatir la decisión difíciles. Además, existía otro grupo denominado calificadores del santo oficio, quienes ayudaban a la toma de decisiones en caso debatibles. Las primeras organizaciones de la Inquisición prácticamente se crearon en la época colonial, en territorios como en México, en Lima, en Cartagena de Indias. ¿En qué territorio actualmente queda Cartagena de Indias? ¿En qué territorio actualmente queda Cartagena de Indias? A ver, 10 en este momento. Colombia. En Colombia. Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la mayoría de conquistadores españoles practicaron estas nuevas ordenanzas, ¿no? Una vez que llegaron, una vez que sometieron a la población nativa, eventualmente, pues, crearon lo que son estos departamentos inquisidores, ¿no? Y con la finalidad, en este caso, de torturar, ¿sí?, a los nativos, con la finalidad de instalar lo que es esta nueva religión, y además de ello, en este caso, dar autoridad lo que es a los españoles como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿sí?, que prácticamente existieron los que son calificadores del santo oficio, que era un grupo que prácticamente ayudaba, ¿sí?, a tomar decisiones en casos debatibles, en casos difíciles de manejarlos, con la finalidad de buscar la mejor herramienta o la mejor forma de tortura, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en la imagen que tenemos aquí, colgaban a las personas, ¿sí?, en estas maneras, de estas formas terribles, en presencia directamente de los sumos pontífices, ¿no? Miren, acá también, ¿sí?, los colocaban en esta herramienta, los aborraban de esta manera, y obviamente el dolor era sumamente terrible, ¿no? Yo le voy a dar lectura, por favor. Los métodos de la Inquisición eran particularmente violentos. La tortura, la humillación pública y la muerte eran prácticas comunes en su lucha por imponer el dogma cristiano. Eran practicadas bajo el precepto de que la mortificación del cuerpo salvaba o purificaba el alma, de modo que era normal ejercer violencia sobre un acusado hasta arrancarle la confesión deseada, ¿no? Una vez obtenida, se procedía, pues, a un castigo ejemplarizante como la quema en la hoguera o el ahogamiento. A menudo los bienes y propiedades del sentenciado eran confiscados por la iglesia, ¿sí? Entonces, miren, a pesar directamente de que la persona siendo o no siendo culpable, eventualmente todos sus recursos, todos sus líderes, prácticamente pasaban al mando de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí prácticamente las acusaciones, los juicios, el maltrato, la humillación y la muerte, prácticamente eran situaciones normales para los eclesiásticos, ¿no? Aquí tenemos, pues, una participación de algunos célebres personajes de la historia, ¿no? Aquí tenemos que el mismo Galileo Galilei, ¿sí?, fue perseguido por la Santa Inquisición, ¿no? Porque Galilei, en este caso, defendía el modelo heliocéntrico, ¿no? Que prácticamente establecía, ¿sí?, que la Tierra gira en torno al Sol y que el geocéntrico, que estaba vigente para aquellos años, de que el Sol giraba en torno a la Tierra, ¿no? Entonces, defendían estos modelos. Sin embargo, no daba lo que es una credibilidad a Dios y, por ende, pues, fue obligado, ¿sí?, en este caso, a retractarse, ¿sí? Entonces, mediante un comunicado, mediante directamente un documento, se estableció, ¿sí?, como el mismo Galileo Galilei, en este caso, dejó indicando de que se retractaba, pero dejó una frase simbólica que dice, ¿no?, que la Tierra, de igual manera, o el Sol se movía. Entonces, haciendo referencia, y con esta frase, estaba en contra de los preceptos religiosos del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Y, obviamente, pues, por preservar su vida, tuvo que hacerlo. Si no, obviamente, pues, pasaban al juicio y, obviamente, realizaban este tipo de tortura, ¿no? Aquí tenemos a otro personaje, Juanda de Arco, que, de igual manera, fue quemada por la Santa Inquisición y algunos personajes más, ¿no? Y, obviamente, pues, tenemos, en la actualidad, una serie de herramientas de tortura que, prácticamente, realizó el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos palpar, que fueron instituciones, ¿sí?, que obtuvieron el poder de un país, de un territorio, pero, además de ello, practicaron, ¿sí?, las formas de tortura más difíciles de la historia, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Bueno, licenciado, ¿qué es bula? Son normativas. Entonces, por ejemplo, que creaban lo que se le diga, monabula exilpana. Entonces, era una normativa que creaba el Papa con la finalidad de extraer los pecados de la persona o las confesiones de la persona. Entonces, era una normativa que establecía el Papa y que, obviamente, todas las colonias tenían que cumplirlas. Era como un decreto, dice.